Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Aries, todos los signos, pero ahorita Aries del 1 al 7 de mayo de 2017 para las naciones del mundo, ¿qué les parece? Este es un horóscopo para todos los signos, qué emocionante, ¿verdad? Bien, bien, bien emocionante, todos los signos reunidos en un video este es el horóscopo desde Aries hasta nada más y nada menos prácticamente vamos a abordar cáncer, vamos a abordar libras, tapisis, ¿ok? ¿Qué les parece? Buenísimo, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar sin más preámbulos, preparados, saludos a todos del 1 al 7 de mayo de 2017 comenzando por Aries, todos los signos Aries, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la carta de la desesperación algo de inquietud a nivel personal, algo de inquietud a nivel frente a tus estudios algo de inquietud sobre todo a nivel laboral por los nuevos retos que se te avecinan a nivel laboral y que de alguna manera quizás lo vas a enfrentar con cierto nivel de incertidumbre en tu interior buscarás aquella mano amiga que se extienda a ti para sostenerte en medio de la incertidumbre y eso está certificado nada más y nada menos que por la carta de la desesperación que ve en pantalla seguimos con Tauro, Tauro, del 1 al 7 de mayo, una carta bonita, Tauro, vamos a ver qué te trae la autoridad Tauro, la autoridad, así de simple, así de sencillo, te podrás sentir como un rey, Tauro frente a la adversidad, pasarán al lado de ti las dagas, las lanzas, las flechas y tú, Tauro, te podrás sentir como un verdadero rey frente a la adversidad así que recuerda que uno de los elementos claves para ti va a ser ese impulso que nace de tu corazón de compartir con otros así que tendrás la posibilidad inclusive de ser peldaño para otros la posibilidad de ayudar a otros en su camino para que también puedan avanzar una de las cosas que te caracterizará, Tauro, será tu sabiduría sentirás un alto, tendrás un alto nivel de sabiduría con lo cual podrás observar, Tauro, que algunas personas se acercarán a ti para pedirte cierto apoyo debido a la sabiduría y la templanza que vas a mostrar Tauro, eso está certificado nada más y nada menos que por la autoridad que ves en pantalla ahora vamos con Géminis, Géminis, mira una carta fuerte, te aparece aspectada la carta de la luna así de simple, así de sencillo la carta de la luna para ti Géminis el día de hoy habla de torbellinos Géminis que llegan a tu casa, que llegan a tu hogar problemas, conflictos, no solamente las noticias que verás en internet, televisión habla también de conflictos con tu pareja de que tu pareja está presentando conflictos cierto nivel de inconformidad que tendrás que saber manejar con sutileza porque si tú también te pones algo árido ¿qué vas a hacer? te provocará irte un tiempo de tu casa producto de las angustias y los problemas y el desespero que ves en tu entorno familiar y sobre todo podrás sentir algunas personas que te recriminarán cosas que en verdad te caerán así como de sorpresa como del aire ok vamos con el siguiente cáncer cáncer te aparece aspectado nada más y nada menos que la carta de la angustia que ves en pantalla la carta de la angustia cáncer viene a decirte que podrás sentir el agua hasta el cuello el agua oscura hasta el cuello estirarás tus brazos hacia los cielos y ves que pasa la ayuda pero no se acerca mucha gente hacia ti así que tendrás que aprender a vivir y a convivir con la angustia ok con esas situaciones adversas que muchas veces no deseamos pero que ahorita la mano cáncer no tiene las capacidades para resolver simplemente que te recomiendan los cielos mantén tu impulso mantén el impulso de tu corazón para que puedas seguir sobreviviendo en la medida que puedas pero bajo el impulso el brillo de estrella de tu corazón eso está certificado para usted cáncer por la carta de la angustia Leo una carta fuerte la venganza Leo tienes aspectada nada más y nada menos que la carta de la venganza la carta de la venganza hoy para ti amiga amigo de Leo viene a hablar de que te has sentido algo deprimido algo por el suelo y las personas cuando te han visto que has estado en el suelo así como este hombre que ves ahí en pantalla se lo certifica usted con respeto que está ahí en el suelo muchos al verte en el suelo con su lanza han tratado de clavarte la lanza para hacerte sangrar eso te causa cierto dolor sobre todo personas que te han menospreciado en el ámbito familiar en tu ámbito laboral y eso te puede estar causando cierto dolor te podrás poner de rodilla pero de una rodilla reflexiva es decir pensarás como hacer las cosas para no tropezar con la misma piedra de nuevo porque no deseas volver a tropezar con la misma piedra porque estás algo obstinado de estar tropezando con la misma piedra recuerda que después de pensar ser reflexivo conectarte con la luz de tu corazón podrás encontrar como una especie de alas que te elevarán por encima de esa situación de piso que ves aquí representada en la carta de la venganza de suelo que viene hoy representada por la carta de la venganza vamos con el siguiente signo Virgo Virgo te aparece la carta del apostado Virgo es una carta también bastante fuerte ok una carta bastante fuerte se habla de tensiones tensiones que llegan a su punto máximo personas que te encuentras personas que te están presionando tanto que lleguen y rompen el hilo del equilibrio ok frente a esas presiones una opción será soltar las presiones es decir soltar a los que te están presionando dejarlos ir caminar avanzar y que ellos vayan detrás de ti y te sigan y te sigan mientras tú avanzas y y así de sencillo vas caminando vas caminando y que ellos vayan detrás de ti porque tú simplemente de forma serena y clara bueno quieres andar es en tu luz y ellos tienen que entender no en las preocupaciones que ellos te desean hundir no en las angustias que ellos te desean hundir sobre todo a nivel laboral proyectos que tienen dudosa dudosa validez dudosas cualidades a nivel laboral este personas que intentan acercarse a ti que tienen total desconocimiento de lo que te están haciendo y te lo van a vender como algo positivo pero también a nivel del mercado laboral posibles estafas lo certifica el apostado que ve en pantalla Libra seguimos con Libra una carta bien bonita la constancia Libra tiempo especial para salir a fiesta salir a baile tendrás una semana muy especial para salir a un baile a una fiesta a deleitarte un buen pastel una buena pizza salir a comer con tu familia salir en yate tiempo muy bueno para ir en yate en lancha salir a practicar deportes acuáticos pesca de tal manera de que esa alegría que sientas la puedas compartir con tu familia pero porque no también con tus compañeros de trabajo salir a disfrutar de un juego de béisbol en una noche que les permita sentir la emoción de un partido de béisbol o de fútbol que sea un entusiasmo compartido y eso venga a vivificar la relación de ambos seguimos con escorpio la carta del sol escorpio vamos a ver el mensaje para escorpio preparados para recibir está ascendiendo la escalera del éxito escorpio y te espera el amor de tal forma que caminar con tu pareja por la escalera del amor será algo verdaderamente importante para ti ascender con tu pareja por la escalera del amor si estás soltero escorpio te quiero decir que podrás encontrar la oportunidad para encontrar a esa pareja si estás soltero o soltera encontrar esa pareja en un restaurante en una iglesia en un sitio público en una biblioteca en un centro comercial para encontrar esa pareja que anhelas y poder a escalar comenzar a escalar la cima del amor que deseas comenzar a escalar escorpio sagitario proseguimos con sagitario sagitario tienes marcada para ti la carta del progreso es una carta muy bonita para ti hoy sagitario se habla de que estás intentando diversos negocios diversos proyectos estás probando con uno con otro así como aquel que salta en una en una cuerda y brinca ok probando 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 eh aquel que está saltando para ver qué altura logra alcanzar para de alguna manera comenzar a hacer progresar a su familia ok se habla de muchos intentos para ti en el progreso actividades científicas se desarrollará en ti la investigación profunda desearás investigar más allá de lo aparente más allá de lo evidente mientras todos se conforman con ver lo que está pasando tú tratarás de entender más allá la política internacional será algo de tu agrado algo que será de tu verdadero agrado profundizar los hechos históricos será algo que también conjugará muy bien contigo pero también sagitario sabrás ponerle límite a aquellas personas que intenten sobrepasarse contigo que intenten abusar de ti capricornio tienes nada más y nada menos que la carta del comercio capricornio la carta del comercio nos habla de laureles corona de laureles para ti nos habla de éxito de triunfo posibles logros de contratos eventos que deseabas realizar se habla de graduaciones se habla de fiestas de cumpleaños se habla de celebraciones para ti capricornio tiempo muy bonito pero también se dice que tienes la antorcha de luz en tus manos lo cual significa que podrás ser como un guía un líder pero un líder sutil donde no empujarás a nadie donde no presionarás a nadie sino que tú más bien serás un líder de sabiduría así como aquel que tiene la antorcha en la mano así podrás tú también ser un líder de sabiduría y muchas personas sobre todo sentirán cierta curiosidad hacia ti porque ven cómo tú avanzas y cómo vas orientando a otros mientras tú avanzas y pasas a ser como una especie de líder pero con tu luz encendida acuario la carta de la herencia es una carta muy verdaderamente bonita para ti es una carta bien bonita así como aquel que sale a caminar en medio de un río mientras ve la claridad del río están los peces ahí con él se lava la cara así tú también acuario tendrás la posibilidad del 1 al 7 de mayo 2017 de renovar tu vida se habla de renovación de tu vida pero también de abundancia de abundancia para ti así que negocios el comercio podrá estar verdaderamente bien aspectado para ti porque es tiempo mira de comenzar a llenar los bolsillos se habla de peces es decir de abundancia para tu vida se habla se habla de un arco iris brillando en los cielos para ti que mientras recibes en la tierra abundancia algo más positivo estás estando Dios para ti para que tus ojos se iluminen mucho más así que si has recibido luz e iluminación al sentir el provecho de tu esfuerzo el resultado de tu esfuerzo y como otro te tiende en la mano para ayudarte un arco iris celestial se está abriendo para ayudarte y consolidarte mucho más en el futuro acuario cerramos con piscis nada más y nada menos que la carta a la soledad carta a la soledad piscis se habla de que se derrumban barreras negativas comienzas a vislumbrar el horizonte se habla de que has estado durante un tiempo muy estancado muy parado producto de que has tenido barreras en contra barreras que han sido verdaderamente difíciles de superar se habla de que te ha intentado pisar la bota te ha presionado la bota para pisarte pero irán cayendo esas barreras y esas botas se irán esparciendo al hablar de botas y barreras estamos haciendo referencia a trabajos por ejemplo en donde has estado pisado trabajos donde tú no te has sentido adecuadamente se habla de rupturas en el amor que te han causado una gran depresión una gran desilusión pero empezarás a salir de esa pesadumbre ¿por qué Pisi? porque todas esas estrellas que ves de esta bella dama de la soledad así te la auguran así te lo están vaticinando hoy el día de hoy para ti así que este fue el horóscopo 12 signos del 1 al 7 de mayo 2017 para las naciones del mundo completo un horóscopo un horóscopo completo abordando cada signo del zodíaco espero me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos y certificado por cada una de estas cartas en el horóscopo del 1 al 7 de mayo 2017 ha representado un momento de certeza para su vida si ha sido así hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos